Hola, qué tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes y nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Bogotá previo a un espectacular concierto a Carlitos Guerrero, nuestro muy buen amigo, gran cantante nuestro colombiano que ama su tierra y que lleva la música por todo el mundo. Carlos, qué gusto saludarlo, bienvenido a OZ Producciones. Oto, qué tal mi hermano, como siempre un placer estar contigo y gracias como siempre por seguir y apoyar esto que nosotros nos gusta hacer, que es hacer música y llevar la salsa por el mundo. Bueno, ¿en qué va la vida artística de Carlos Guerrero por estos días? Muy contento porque pues trasnochamos pero no trasnochamos en vano, entonces siempre es mucho trasnocho pero mucha gozadera también y muy contento porque estoy sacando una canción nueva que se llama Pa' la Calle y por ahí ya la tengo caminando en redes, próximamente un par de semanitas la tengo en iTunes para los que quieran apoyar a los artistas, luchadores e independientes como este servidor. Muy bien, ¿qué está preparando para fin de año? Que también hay veces se saca algo sabrosón precisamente. De hecho este es mi trabajo sabrosón, yo creo que voy a enviártelo para que lo escuche, lo que pasa es que está recién desempacadito y creo que todavía no te lo he hecho llegar. Pero estoy en eso, estoy recién empezando a darle y vamos a ir para la red y vamos a ver cómo funciona con la promoción porque es eso, es siempre estar haciendo música y esperando pues con la intención de que la gente la escuche y la disfrute. Muy bien, ¿cómo está el ámbito musical por Cali, especialmente pues allá en el Valle del Cauca? ¿Se están pegando nuestras orquestas colombianas o algunas foráneas? Pues tú sabes que el artista foráneo siempre ha sido el favorito, pero yo acabamos de integrar una asociación de cantantes que se llama Azocasalsa, con la cual pues tenemos la intención de empezar a apoyar todos estos artistas que han sido tradicionales en la salsa de Cali, del Valle del Cauca. Son artistas que en ningún momento han dejado de trabajar, artistas que en ningún momento han dejado de grabar música y que por alguna razón la gente asume que ya no están trabajando, que se retiraron, que están desaparecidos. Artistas como Carlos Romero, que es nuestro presidente, que está Quique Harvey, John Lozano, Carlos Brito, que estoy yo, está Álvaro Granobles, está Rey Calderón, Nelson Morales, Francia Elena, está Charlie Quiñones, que cantaba en la Fórmula 8, hay muchos artistas. Pues Gustavo, como no está en la ciudad de Cali, pues él no hace parte de esto. Nos hemos juntado 20 artistas y 20 cantantes y poco a poco vamos a ir incorporando más a medida que vayan llegando. Pues uno de los requisitos es estar por lo menos ubicados en el Valle del Cauca. Henry Franco también es alumno especial. Claro que sí. ¿Ya cuántos años de actividad artística, Carlitos? Este año estoy cumpliendo ya 30 años de haber ingresado al Son del Trébol de la Tercera Brigada, que es el momento en el que yo considero que empecé a vivir de esto. ¿Y muy agradecido usted con el Son del Trébol? Uy, el Son del Trébol lo mejor, es una época muy bonita para mí. La época de la Tropivalle, el Son del Trébol fue mi primer festival de orquestas, nos paramos ahí y la pusimos con toda. Y fue una época muy especial. La Tropivalle fue una orquesta con la que yo gocé demasiado y fui feliz. Es una época donde uno toca por gusto. A veces hay muchos grupos tan grandes como Nietzsche, hay muchos egos, hay muchas responsabilidades que terminan estresándote y terminan haciéndote olvidar a qué, la razón por la cual tú entraste a la música. Y la razón por la cual yo entré a la música es por gozar, divertirme y pues vivir de esto, porque ese es un honor, es hacer algo que a uno le gusta y algo en lo que uno se desenvuelve bien. Así es. ¿Cómo van las relaciones con Nietzsche, con el Grupo Galé, donde usted participó, puso su voz, su talento para ponerle precisamente un granito de arena a estas maravillosas orquestas que han tenido diversidad de cantantes? Nietzsche es la número uno, Galé es la mejor, siempre en pos de tener las mejores relaciones. Diego, como digo yo, a Diego para mí no le falta y no la capa y la S, porque ese es el héroe mío. Y pues Nietzsche, como siempre la institución musical, siempre tratando de llevar las mejores relaciones con ellos. A veces tenemos malentendidos con los empresarios que tratan a veces de venderlo a uno y de poner el nombre Nietzsche por encima del nombre de uno y eso... ¿Usted ha defendido varias veces eso en redes? Claro, a veces eso crea malentendidos, porque ellos de pronto creen que la malintención es de uno y a veces llaman a querer ponerte problema, pero yo siempre he tenido la mejor intención y siempre he apoyado a Nietzsche. Si bien yo los aprecio mucho a los muchachos que estaban, a Elvis, a Yuri, a Araque, que es un cantante buenísimo, a Alex Torres que es un monstruo, todos esos muchachos son muy buenos y yo siempre los apoyo, yo siempre digo, la gente a veces habla de ellos, pero yo les digo, papi, ellos apenas entraron. Nosotros somos de una época pasada y yo les digo mucho a la gente esto, les digo, si ustedes se están quedando los cantantes de hoy porque de pronto no tienen el mismo reconocimiento, espérense un tiempito, espérense a que se haga un buen trabajo de campo y que la gente llegue a tener el mismo reconocimiento que teníamos nosotros en esa época y además Nietzsche todavía llena. Sí, claro. Donde se presenta Nietzsche la gente va y uno no puede ponerse a complicarse la vida y a pelear con los resultados que no son. Yo siempre he tratado de llevar una muy buena relación con ellos, con Yanila, con Rommel, con Juan Miguel, con Cristina, de hecho, hicimos un producto, una composición del maestro, entre Yanila Varela y John William Upegui, hicieron una canción que se llama Mi Chica de Rojo, esperen la que viene que es muy chévere, tuve la oportunidad de participar en los coros y en la maraca como siempre. Ah, bueno. Y esperando, como siempre, teniendo eso y una buena relación, la gente de Nietzsche de mí no puede tener quejas, que a veces hay malentendidos, pero yo a esa gente siempre la aprecio mucho y siempre la quiero de verdad. Y ahora con la dirección de Aguirre, de José Aguirre. No, que José Aguirre es el papá de Los Pollitos, una institución. Para mí es un honor haber pertenecido al equipo de grabación de José, de haber participado en producciones como la de Yuri, como la del Sigala, que tantas cosas que hemos hecho que para mí es un honor, un placer. Y me encanta de que José Aguirre está en mi WhatsApp y yo estoy en el WhatsApp, de él eso me gusta. Y Carlos, que usted ha sido compañero de José Aguirre de mucho antes, desde hace, ¿qué? 10, 15 años cuando sacaron esos trabajos tan espectaculares. Claro, mucho. ¿Estuvieron alto en el camino? Mucho antes, ese fue el debut como productor de José Aguirre Nietzsche, como director musical, y se hicieron cosas muy chéveres con José, y gozamos y siempre una amistad muy bacana. Por el lado del exterior, ¿qué ciudades, qué países esperan su presencia? Bueno, yo acabo de llegar de México, tuve un fin de semana bien chévere, un par de presentaciones. Y muy contento de mi regreso a México porque yo a México voy regularmente dos, tres veces al año, pero no había tenido el placer de ir como solista. Y es algo bacano porque la gente conoce tu música, ha seguido tu carrera, la gente sonidera que pone las canciones tuyas y te piden, ¡tócame la de Faltona! Entonces es algo bien bonito porque hay gente que todavía conoce lo que tú haces. Y ahora estamos con Palacalle y pues con la fe de que vaya a funcionar muy bien. Un saludo también para Toñito Stevens y para toda la gente de Stevens Orquesta, también un saludo muy especial para ellos. Esa de Palacalle, ¿quién es el compositor y cuál es la temática? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.